Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado, te vas a otros cielos y regresas como los colibrís, me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel, vuelve a mí, tu boca y provoca, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Y comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, yo no puedo compartir tus labios. Oh amor, oh amor, Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre. Y siempre tengo que esperar, paciente, el pedazo que me toca de ti. Relámpagos de alcohol, las voces solas lloran en el sol, mi boca en que amas torturada, te desnudas angelada, luego te vas. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel, vuelve a mí, tu boca duele, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies, Labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios. Que comparto el engaño, y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios. Que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, labios compartidos. Te amo con toda mi fe si me brida, te amo que estés compartida, tus labios tienen el control. Te amo con toda mi fe si me brida, te amo que estés compartida, directo con el control. Gracias por ver el video. En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas salir Con el fuego de el atardecer Arde la hierba Arde la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ganó Saben si lo son Pero lo quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 ¡Suscríbete al canal! Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, el mal rollito entre los dos. Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco. Y lo noto, me está matando poco a poco. Y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos, esos besos tan flojos, que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto, noto que mi corazón no se no va. Que las miradas se caen y que muere el mal. Tú y yo tenemos que hablar, porque... Ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Yo noto, noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Te voy hundiendo, me voy hundiendo poco a poco, y luego se va la mierda entre nosotros. Y lo noto, noto que mi corazón no se no va. Que las miradas se caen y que muere el mal. Tú y yo tenemos que hablar, porque... Ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Ya se va acabando el aire entre nosotros y lo noto. Yo quiero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, de eso lo que ella deshace. Ha salido el marcapasos entre víceras y sangre. Mírales, cojitos vienen. Es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate que sin paz Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manicón, oh mío, de manicón, oh mío Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale, lojitos tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre Mírale, lojitos tiene, es idéntico a su madre y la lista Mírale, lojitos tiene, es un 완성 de estaacre ¡Suscríbete! Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar al manicomio Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Solar, sola con su espíritu Solar, sola con su espíritu Solar, solar con su espíritu. Solar, solar con el sol y el mar. Solar, solar en el olvido. Solar, solar con su espíritu. Solar, solar con su amor el mar. Solar, solar en el muelle de San Blanc. Solar, solar, solar. Solar, solar, solar. Solar, 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 solar. Solar, 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 solar. Solar, 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 solar. Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sanda Solo, solo se quedó Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado Buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca, jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu corazón Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No 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 No, no, estoy ahogado en un mar Eres inédita mi amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida mi amor Clandestino Amarte, amarte amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Clandestino El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino eterno amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Rogándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio o el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino Clandestino No te engañes más Ya no te mientas El aire ya pasó Ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú Solo tú No tienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba un viento amor Se nos cae todo el cielo Cae el llanto del cielo de esperar Mi amor Mi amor ya no te engañes No te mientas Corazón Se nos cae todo el cielo Entiende el amor No te mientas Te mientas Te mientas No te mientas Te mientas Tienes No sabes como te deseo, no sabes como te he soñado, si tu supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tu supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo, si tu supieras lo que te quiero, podría darte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro, tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Me digas que no quiero, me digas que no, íbamos juntando las almas. Conmigo tú alucinarías, ¿cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo. Contigo yo me perdería. Contigo yo quiero todo y nada me agas, Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no Son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busca en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos Voy a ti en tus ojos mi destierro Voy a ti en tus pies ¿A dónde vas? Quise llorar Por ti y por ti y por mí Un día amar La luna esconde su mirada y yo Yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Todo sigue igual Un llanto lento Un llanto lento Un llanto amargo Un llanto afín Desesperado Y yo no sé llorar Y yo no sé llorar Y quise soñar Por ti y por ti y por mí Un día amar Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que Me has obligado a compartir Con la oscuridad Un llanto später Cuidado Y yo no sé Un llanto Super Un llanto Y Sac Es como un filo de navaja, este camino que ahora sigo amor, no volveré Y quise llorar, por ti y por mí, un día más Y quise soñar, por ti y por mí, un día más Sí, oh no Sí, oh no Sí, oh no Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo te imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Que ya no volverán Sus alas a volar De gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar De gaviotas, ¿dónde irán? Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán Los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás Y descubrirás Cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán Los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás Y descubrirás Y descubrirás Cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Hacia el lugar donde se oculta el día Dime tu nombre 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 Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Aún su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es Denis La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Lobo hombre en París La luna llena sobre París La luna llena sobre París Paseando el otro día la mañana Me encontré un amigo de la niñez Hablaba con nostalgia de la infancia Que dura se ha vuelto la vida después Que largos parecían los días Espernadas tardes sin saber qué hacer Ahora el tiempo pasa y no perdonar Llevan meses y años para no volver ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan lejana el paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al estrés ¿Qué es lo que tiene el aire en la mañana? Que limpia los temores de mi corazón Las dudas que anoche dan tinieblas Son simples tonterías a la luz del sol ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan lejana el paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al estrés ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio cradle Gracias por ver el video.